Muchísima suerte y ahora yo me quedo aquí con la cuarta integrante del equipo que está muy dolida. ¿Te sorprende mucho esta calificación y te sorprende mucho que quedaron ustedes en tercer lugar? Pero no pude, no pude esperar si sacamos 10 y ¿cómo? ¿Cómo? Mamita, dime una cosa, ahora que tú no estás en el, ahora sí que como los equipos allá en el escenario, ¿a cuál de tus dos compañeros de tus dos escuadrones le vas y te gustaría ver ganar? A los dos, pero más a las megaestrellas. ¿A las megaestrellas? ¿Se lo merecen más, tú crees? Porque Chiroche fue un buen amigo que deseaba ver y nos peleamos. Ay, oye, y bueno, ahora que tú has participado y que este público te quiere tanto, ¿qué le quieres decir? Aprovecha, mi amor, porque el público de Estados Unidos te adora. ¿Qué le quieres decir a todo tu público? ¿A quién lo tienen? Pues es mi puta, apoyarme. Estos son los... Pues te voy a extrañarle a todos los de MuniVisro y más a ti. Ay, mi amor, yo también te voy a extrañar mucho, ya me vas a hacer llorar a mí también, mamacita. Te quiero mucho, te vamos a extrañar, pero ya eres una campeona, ¿eh? Por favor, ustedes no se muevan de donde están que ya seguimos con más.